Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y estar con todos ustedes totalmente en vivo en esta nochecita. Oigan, iniciando la semana, estamos arrancando ya, bueno, cerrando más bien nuestro lunes y miren, lo hacemos desde la Ciudad de México, pero aparte de todo, ¿qué creen? Con un aguacero santo, aguacero que nos empezó a caer, pero justamente hace, tendrá tres minutos, ¿eh? Empieza a caerse el cielo, por lo menos en la parte sur de la Ciudad de México, estamos con esta agüita que, ay Dios mío, no sé a ustedes, no sé a ustedes, pero a mí me relaja muchísimo, muchísimo, cuando, este, pues hay algún, algún aguacerito y eso, el que lo sufres es, este, mi perrito, el que lo sufres huesitos, porque con los rayos, ay pobrecito, se espanta mucho, pero yo encantado de la vida cuando empieza a llover tan bonito, tan padre, de verdad que se disfrutan mucho esas noches. Gracias por acompañarnos, yo soy Felipe Cruz, el Filip, y les doy la bienvenida, y los invito, además de todo, a que si ya están suscritos, por favor sigan en este canal, si aún no se suscriben, por favor, háganlo, porque miren, les contamos historias tan, tan, tan interesantes, de aquellas que pocas veces los mismos famosos llegan a contar, entonces aquí les vamos a platicar absolutamente la vida, obra, y todo lo que tiene que ver con las celebridades del mundo, de la música principalmente, y también del baile, como el caso de esta noche, oigan, miren, decía por ahí, don Pedro Vargas, en esta película la maravillosa, la aventurera, vende caro tu amor, aventurera, miren, ay, de verdad que la historia está bien interesante, y es que hablar de Emelia, ahorita les voy a platicar toda la historia de, de, de este personaje, de esta mujer, le salió bastante carito, bastante, bastante carito, vender, pues sí, preciso caso a lo de la canción, vender caro su amor, aventurera, y ahorita les voy a platicar toda, toda, toda la historia, pero no sin antes invitarlos a que además de todo, se suscriban también a el canal de la Larido, que ayer tuvimos en vivo, ya regresamos con los en vivo al canal de la Larido, a las nueve de la noche todos los domingos, y martes y jueves tenemos contenidos en video, así es que los invitamos a que se suscriban, también está, chéquense, el canal del Philip, está también el canal de la Larido, está el canal de Papé Rayo, Jorgito Carvajal, productora 69, los frijoles de la Gigi, y también tenemos Barrio Deportivo, que por cierto, oigan, estos chamacos de Barrio Deportivo me invitaron desde hace como dos semanas para estar ahí en el canal, pero por una o por otra, pues no se ha podido, pero ¿qué creen? El jueves, el jueves ya quedamos y nos vamos a enlazar con Alejandro Tobar y con Julio Romero en el canal de Barrio Deportivo, me hicieron el favor de invitarme y allá vamos a estar platicando, pues quién sabe de qué, pero ahí vamos a estar platicando, un ratito los invito, las invito a que nos acompañen próximo jueves, les vamos a estar por ahí, oigan, Dora Rodas, gracias por hacerte miembro del canal del Philip, te mando muchísimos, muchísimos besos, Dorita, gracias por estar aquí, Suri Raiver, hola mi querido Philip, este programa le va a encantar a mi mami, Ninón Sevilla, te quiero mucho Philip, gracias, oigan, sí, híjole, hablar de este personaje tan importante, de verdad que emociona, Laurita Aguirre, dice Sandra Leticia Alcántara Moreno, hola hermosa, feliz inicio de semana, ya se mandan saluditos entre todas las chicas y les mandamos besos, la mexicana muy chilanga, nos mandó un super sticker y lo agradecemos también muchísimo, dice también por aquí, 888, la habitación del miedo, dice Philip, feliz inicio de semana, oigan, pues muchas gracias e igualmente para todos ustedes, y Normita Petit, hola Philip, saluditos desde Arizona City, Arizona, excelente inicio de semana, muchas gracias, y también, digo, si nos gustan acompañar hasta el final del video que me encantaría, les voy a, miren, voy a agradecer muchísimo porque nos han mandado un regalito, oigan, pues ni tan regalito, una caja así tamaño, tamaño caguamón, la vamos a abrir en un ratito, y en un ratito les voy a, este, a mostrar, miren nomás la caja tototota que nos mandaron, al ratito, al ratito por ahí vamos a mandarles, este, bueno, vamos a ver qué es lo que tiene esta caja tototota que ahí venía el señor de la mensajería cargando en el hombro este tremendo, tremendo paquetote, al ratito vamos a abrir y vamos a descubrir qué es lo que tiene, pero bueno, oigan, fíjense que hoy, 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 pues ando un poquito sacado de onda, porque déjenme decirles que de las pocas personas que llego a seguir en las redes, me encantaba mucho el trabajo del chaparro Chachenegger, lo ubican, recuerdan quién es este personaje de las redes sociales, miren, de verdad que es un muchacho que hacía reír, sin proponérselo, creo yo, muy, 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 este, chistoso, a mí me parecía muy, muy, muy chistoso, y resulta, pues que miren, el día de hoy está anunciando, pues que ya se va de las redes, digo yo, ay, no, 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 no puede ser con este hombre, Alejandro Rodríguez, se llama este muchacho, que ahora sale en un video, miren, ya totalmente peinadito, cambiado y todo, que no cambia mucho, ¿verdad?, se parece al Philip, pero resulta que él dice que ganó muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero con el rollo de las vistas de YouTube, de Facebook, sus contrataciones, que ya no necesita trabajar y que ya se va, ¿no?, que de hecho hoy iba a tomar su avión privado y quién sabe dónde se iba a ir este muchacho, pero ya anda totalmente, pues, en otro, en otro nivel, y dice que Barbarre, como ya tiene mucho dinero, ahora va a regalar casas, coches, todo lo que la gente necesite, porque dice que es muy agradecido, si es verdad que se va a retirar, ay, chaparro, ni deberías de irte, porque de verdad que hace reír, luego, hacia unas que eran como, como telenovelas, hagan de cuenta, ahí en su, en su canal de Facebook, oigan, le quedaban también hechas, lo que sea de cada quien, y se rodeaba por unas chamacas, yo no sé de dónde la sacaba el chaparro chachanegger, pero miren, parecía Luis Miguel, traía una y otra y otra y otra, y le andaban rogando a las muchachas, pero ya finalmente se está despidiendo el chaparro chachanegger, pues, ni modo, ¿no?, pues, ahora sí que con la pena, miren nada más ustedes, ahí está el mismísimo, fíjense lo que, ah, miren, ese es el real, ahora sí que ya cuando anda vestido de civil, ahí tienen al chaparro chachanegger, a este muchacho que les digo que se llama, ahorita, ¿cómo les dije que se llama?, Alejandro, ahí, lo que acaban ustedes de escuchar es un rayo, ya nos cayó por acá, para que vean que no les miento con los, este, con los truenos, los rayos y centellas que hay aquí, ahorita, pues, en el sur de la ciudad, oigan, pues ya, se retira este chamaco, pero miren, lo que son las cosas, este chamaco tiene su gracia, tiene su chiste, bueno, Julián Álvarez, Julián Álvarez, que, pues sí, gran cantante, lo que sabe cada quien, ¿cómo le dicen? Él dice, hasta yo me espanté, no todos, yo creo, Julián Álvarez, fíjense ustedes, que el rey de la taquilla, ¿no?, ya cambiando de tema, el rey de la taquilla, vende mucho, tal, tal, muy bien, muy bien, muy bien, oigan, yo, yo no sé si ustedes ya lo habían visto hacer este tipo de cosas, pero miren, santa impresión que me llevo hoy, porque estaba viendo por ahí videos, ya saben, ¿no?, que uno, pues, ahí anda rascando por todos lados, no veo al mismísimo Julián cantando en un palenque, de hecho, ahí en Durango, esto pasó en el año 2019, antes de la pandemia, resulta que estaba Julián, cante, 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 pero ya estaba así como que, ay, y de repente suena la música, ¿no?, iba a cantar una canción, y que dice el Julián, esa no, porque me meo, híjole, ¿qué creen?, pues, que lo cumple, sí, estaba, fíjense, cantando él muy, 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 muy a gusto, de hecho, miren, ahí está el videíto, muy a gusto, ahí está, este, pues, él muy, muy tranquilito, cante, cante, la música, la banda, la gente disfrutando, y miren, discretito, 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 ahí voy para allá, ahí voy para allá, deténme tantito el micrófono, y ustedes disculparán, pero yo traigo prisa, y cuando hay prisa, pues, no hay otra cosa que hacer, no, ni modo de decirles, espérenme tantito, voy a la chis, y regreso, no, ahí en el escenario, obviamente Julián dijo que no, que no era así, que se estaba fajando la camisa, háganme el favor, que se está, aparte, aparte, fíjense que ya existen unas cosas que son como ligueros para las chicas, pero son para hombres, y también ya se faja la camisa, y ya no se anda saliendo, ni albortando, dice Julián, que eso fue lo que sucedió, no, Mar, eso es cierto, existen estas, no sé cómo se llaman, pero son como, pues, como unos resortes, y se ponen las ligas, y se atora la camisa, porque los hombres sí batallamos, bueno, los que usan camisa, batallamos mucho, porque siempre se anda saliendo, y quedan así como bolsas, para evitar eso, ya existen estas, estos aditamentos, para que los hombres puedan, este, ellos estar, bueno, los hombres que usan camisa, puedan acomodarse y fajarse, entonces Julián, es cierto, el umbral del miedo oficial, gracias, gracias mi querida Miriam, por estar y acompañarnos en esto que es, los miembros del canal del Filip, muchísimas gracias, Gracie Gure, dice, nos mandas un super sticker, y también te lo agradezco muchísimo, mi queridísima Gracie, oigan, pues, ahora sí, entremos de lleno, pues, a la, a la historia que tenemos para el día de hoy, Josie Angelic Allen, dice, happy birthday, ayer mi santa madre, quien anda, quien anda desaparecido, desaparecida, ah, pero por romance, con mi, dice, tal vez nacerá pronto mi nuevo hermanito, ¿qué tal con la mamá de Josie? Felicidades, señora, le mandamos muchos besos, y, pues, pásesela bien bonito en su cumpleaños, que la consientan, yo me imagino que Josie la debió haber consentido tremendamente bien, y si no, ahorita, cuando regrese, cuando la vea otra vez, seguramente la pasarán increíble, felicidades para tu mami, mi querida Josie, y a todos los que están de cumpleaños, aparte de todo, oigan, fíjense, vamos a hablar de la época de oro del cine mexicano, pero de oro, de verdad, que miren, yo no sé dónde o cómo, cómo se formaban los productores de cine de aquella época, que todo lo que hacían era buenísimo, 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 a pesar de que no había tanta tecnología, a pesar de que, miren, era blanco y negro, todo lo que quieran, pero eran películas tan buenas, historias tan bonitas, actuaciones maravillosas, todo, por algo era la época de oro del cine mexicano, ¿no?, en aquellos años, claro, una María Félix, un Pedro Infante, Blanquestela Pavón, Cantinflas, Tintán, todos estos actores, ¿no?, Abel Salazar, todos estos, Sara García, en fin, podemos hablar de muchísimos, muchísimos actores que hicieron películas tan importantes que siguen siendo clásicos hasta el día de hoy, tan es así, fíjense ustedes, que en 1997, pues hace veintitantos años, en 1997, retoman, Carmen Salinas, junto con otros productores, retoman una de las películas, yo creo que la de las más emblemáticas en cuestión de películas de rumberas, de esas películas con historia, pero aparte, he de confesarles que una de las películas de aquella época que a mí me gustan muchísimo, muchísimo, es la película de aventurera, pero la original con Ninón Sevilla, es una historia, es una película, es una actuación tan padre, me encanta el personaje de Rosaura, de la madrota, finalmente, de esta historia, es impresionante, Lucio, el guapo, el mudo, no, 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 es una película de verdad que yo la puedo ver treinta mil veces y a mí me apasiona muchísimo, pues Carmen Salinas, junto con otros actores, retoman, vean nada más, ahí está el mudo, justamente, el mudo, Rosaura y Ninón Sevilla, guapísima Ninón Sevilla, fíjense nada más que en esos entonces, andaba con el director de la película, tal, tal, voy a platicar toda la historia, fíjense ustedes que montan esta historia, modificada obviamente para teatro, aventurera, en el Salón Los Ángeles, dicen por ahí que quien no conoce Los Ángeles, no conoce México, el Salón Los Ángeles es un salón ubicado en la colonia Guerrero de la Ciudad de México, céntrico, un salón muy céntrico, que ha sido ocupado para ceremonias, fiestas, eventos, es como multifuncional el Salón Los Ángeles, muy grande, muy bonito y muy tradicional, está cumpliendo 84 años de su inauguración, el Salón Los Ángeles, aquí en la Ciudad de México, pues resulta que montan esta obra tan maravillosa, en aquel momento, claro, miren, con la güera, con Edith González, en paz descanse, que también hemos de decirlo, que pareciera que esta obra, pues tiene como la mala suerte, no tiene como la maldición, van tres aventureras que al día de hoy ya no están con nosotros, obviamente, Ninón Sevilla, siendo pues la primera y la máxima, ¿no?, aventurera del cine y del cine de oro, después fue Lorena Rojas, también que fue una aventurera, también pues ella ya no está con nosotros, y posteriormente pues Edith González, ¿no?, que las tres pues en paz descansen. En esa primera versión estuvo por ahí don Ernesto Gómez Cruz, extraordinario actor, extraordinario, Lucio el Guapo, era Luis Felipe Tobar, fíjense nada más, Carmen Salinas era Rosaura, y Edith González era pues la mismísima Elena Tejero, que era aventurera, de verdad, un espectáculo de cabaret al que le invirtieron, además de todo, muchísimo, 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 ¿no? Esta película, de hecho, esta película que estamos viendo ahorita en la imagen, se estrenó en 1950 aquí en México, fue cuando, bueno, finalmente se da a conocer, que también he de decirles que en aquellos años, la historia de aventurera en cine, la liga de la justicia de aquí, de la decencia, perdón, la liga de la decencia de aquí de México, intentó vetar la película, porque era, pues tenía una temática fuerte, que era la casa, una casa de citas, había prostitución dentro de ella, habían abusado sexualmente de aventurera o de Elena, entonces, pues la historia en sí es una historia muy fuerte, y la liga de la decencia intentó vetar esta película, que nunca saliera, no pudieron hacerlo, y finalmente aventurera como película, pues vio la luz, y finalmente salió en el año 50, fíjense, Emilia Pérez Castellano, el nombre de esta chica, guapísima, muy, muy, muy guapa y muy talentosa, si ella viviera el día de hoy, estaría cumpliendo 92 años, fíjense, esta mujer de nombre Emilia, Emilia Pérez, ella nace en La Habana, allá en Cuba, fíjense que cuando ella nace, sus papás, ambos, pues la consintieron muchísimo, muchísimo, no, era una niña consentida, a pesar, pues, de las carencias que había en aquel momento, bueno, de repente, siendo muy chiquita Emilia, muy, muy, muy chiquita, sus papás mueren, entonces, al morir, Emilia se queda, pues, sin nadie, o sea, literalmente sin nadie, quien la recoge es su abuelita, fíjense que su abuelita se hace cargo de ella y una de sus tías, son quienes finalmente, pues, deciden hacerse cargo de Emilia, siendo muy, muy, muy chiquita, pero la tía, que no tenía familia, y la abuelita, que ya era una señora adulta, bueno, eran católicas, a más no poder, pero católicas de ir a misa todos los días, a todas horas, de rezar todo el tiempo, un hogar, finalmente, que tenía sus reglas muy marcadas, y Emilia, siendo muy, muy, muy chiquitita, pues, imagínense, llegó y topó con pared, porque era una niña inquieta, era una niña latosa, y su papá, su mamá, la consentían muchísimo, y de pronto llegara a la casa de la abuelita y la casa de la tía, donde ya no era así como tanta la libertad que podía vivir, claro que para ella fue un freno tremendo, dice chismeando con la historia, dice, buenos días, noches desde Berlín, mándame besos, porfis, no vendas caro tu amor aventurero, te mando besos chismeando con la historia, y suscríbanse, porfa, su canal está re bueno, oigan, es que es lo mismo, bueno, pues, podría ser como lo mismo que hacemos aquí en el Philip, pero con personajes históricos de todo el mundo, imagínense la historia de los personajes de un Miguel Hidalgo de Costilla, de un Napoleón, de, bueno, gente muy, muy, muy importante, y ahí no los cuentan, entonces, por favor, suscríbanse, fíjense, resulta entonces que la abuelita y la tía empiezan a educar a la pequeña Emelia con estas, pues, con estas ideas muy religiosas, mucho, mucho, muy religiosas, y cuando tiene que entrar Emelia a la escuela, la meten a una escuela, obviamente, de monjas, ¿no? Ahí entra, entonces, Emelia, pero ella era tremendita, muy, muy, muy tremendita, y la tía y la abuelita querían controlarla todo el tiempo, ¿no? Querían, pues, pues que ella se comportara de una manera mucho más conservadora, y la niña, pues, obviamente había vivido con, con más libertad en su casa. Bueno, poco a poquito, queriendo que no, ahí tienen que Emelia, pues, entraba al rollo religioso, rezaba, pues, todo el tiempo estaba también con, con, este, orando, todo lo que tiene que ver con, con la religiosidad, lo hacía Emelia. Al principio, pues, no era como muy, como muy de su agrado, pero, pues, finalmente, pues, poco a poquito le fue entrando el gusto. Bueno, fíjense, llegó a agarrarle tanto y tanto y tanto el cariño a la religión por la devoción que veía que tenía su abuelita y su tía, que de repente un día llega con ellas y les dice, ya sé que quiero ser cuando sea grande. Y dice la abuelita, ¿qué vas a hacer, mija? Quiero ser religiosa, quiero ser monja y quiero dedicarme a estudiar enfermería para poder ayudar a toda la gente que lo necesita, pero siendo monja. Bueno, pues, la abuelita encantada y feliz de la vida porque dijo, mija, de eso yo pedí a mi limosna, tener a una, a un, alguien en mi familia que se dedicara a esto. Bendito sea Dios, qué bueno. Y la tía, bueno, la cargó y la abrazó y la besó y todo, todo muy bien. Pues resulta que ya se va a la escuela para, para aprender, este, a, a ser monja. Emelia, pero, pues, era, tenía que ir y regresar todos los días. Siendo Cuba, siendo un país de fiestas, siendo un país musical, siendo un país en donde, pues, el, lo, lo, lo caribeño, pues, les brota todos por, por todos lados. Resulta que cuando Emelia andaba de un lado para otro, veía y se daba cuenta que mucha gente ahí andaba bailando y andaban, pues, incluso en los locales, pues, había sus espectáculos de, de baile y todo esto, y ella, pues, siempre se quedaba viendo, pero se seguía derecho. Y regresaba y veía otro baile y se seguía derecho. Pero poco a poquito, ella, sin darse cuenta, cuando escuchaba la música, sus piecitos solitos empezaban a bailar, ¿no? A bailar y a bailar y a bailar. Ella muy, 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 muy contenta, pues, poco a poquito empezaba a interesarse en el arte del baile, poco a poquito, ¿no? Y aparte de todo, sin que ella se lo propusiera, fue de manera natural. Fíjense que de repente ella un día en su casa, se le ocurre la grandiosa idea de medio ponerse a bailar, imitar los pasos que había visto, pues, en la calle. No lo hubiera hecho. La abuelita casi se le infarta, la tía peor todavía, ¿no? ¿Cómo se te ocurre si tú vas para monja? Eso no lo puedes hacer. Lilianita Zamacona, muchas gracias. Te mando besotes. Gracias por tu apoyo. Oigan, pues, no. Lo único que estaba permitido en la casa de la abuelita de Melia era lo religioso. Todo lo que no fuera religioso estaba mal visto, no era algo bueno. En fin, y con esa idea, pues, fueron creciendo a la pequeña, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo Melia? Bueno, a escondidas, muy, 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 muy escondidas, buscaba lugares donde ella pudiera bailar, donde ella pudiera brincotear, sin que la tía ni la abuelita le dijeran absolutamente nada. Miren, pues, resulta que Melia solita empieza a aprender a bailar, solita, 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 aunque su primera oportunidad, ya digamos, en el mundo del espectáculo, no fue bailando. A ella no se le dio. Fíjense que de repente había un programa allá en Cuba, en aquellos años, que era cómico, que era la Tremenda Corte, así como lo que había en México, más o menos. Entonces, resulta que la Tremenda Corte, que era un programa cómico, estaba buscando chicas para el coro. Y entonces, Melia, pues, conoce que estaban buscando gente para dedicarse a esto, y fue, y pide una oportunidad. Se la dieron para entrar a los coros. Obviamente, la tía, pues, ya se imaginarán ustedes que estaba, pues, muy molesta y todo, y de hecho lo tuvo que hacer a escondidas. Bueno, pues, miren, cuando entra a hacer los coros ahí en la Tremenda Corte, pues, esta chica, Melia, se da cuenta que, en realidad, todo ese mundo la apasionaba. Las cámaras, las luces, la gente, los aplausos. Para ella, todo eso era algo aparte de todo. Era nuevo. Entonces, ahí se confirma que ella quería dedicarse o al canto o al baile. Pero para lo que tenía un, pues, un talento innato, para lo que ella había nacido, era para bailar y no tanto para cantar, aunque en los coros ella había sobresalido por sobre todas sus compañeras. Llamaba más la atención que todas, ¿no? Ella tenía más carisma, ella tenía algo que no tenían todas sus demás compañeras. Bueno, pues, total, en aquel momento, allá en Cuba, lo que estaba de moda era la rumba, ¿no? Era lo que se escuchaba. A pesar de eso, lo que hace Melia es decir, no, yo quiero estudiar danza clásica, porque si yo estudio danza clásica, voy a poder bailar lo que se me pegue mi regalada gana. Y si estudio solamente rumba, pues, de rumbera no voy a salir. Y yo quiero aprender todos los ritmos, todos los ritmos de mi Cuba, todos los ritmos caribeños. Se mete a estudiar a escondidas. Danza clásica. Pues, ahí tienen que está Emilia estudiando. Fíjense que ahí uno de sus profesores, el señor Jorge Harrison, pues, la ve y ve el talento que ella tenía. Y este profesor le dice, Emilia, por favor, nunca vayas a dejar esta profesión. Tú naciste para el baile. Se te da. Hay personas que vienen y lo aprenden. Tú no. Tú viniste a perfeccionar algo que ya lo traes en la sangre, algo que ya es tuyo. Y entonces Emilia le dice, hay profesores que qué cree. Fíjese que mi familia no me deja bailar. Mi mamá, mi abuelita, perdón, mi abuelita, pues ella está muy clavada en el rollo de la religión. Piensa que yo estoy estudiando para monja y mi tía, pues otro tantito. Y entonces Jorge, este profesor, le dice, ay Emilia, tú ni te preocupes. Yo voy a ir y hablo con ellas. Y yo le digo que vas a ir a las clases de este, ¿cómo se llama? Teocráticas, a las clases de Dios, de religión y todo esto. Y te vas al baile, tú no te preocupes. Pues se hace cómplice de Jorge. Y entonces, pues mintiéndola a la tía y a la abuelita, empezaron a dejarla, darle más libertad para que se fuera pensando en que andaban las cosas religiosas. Y resulta que esta chamaca, Emilia, andaba a baile y baile y baile en la danza clásica y en todo esto, ¿no? Pues bueno, la tía pensando que ya andaba de enfermera y resulta que no. Pues miren, Emilia ya había probado el baile y era algo que nunca en su vida iba a dejar. Nunca, nunca, nunca. Fíjense que había una escritora que se llamaba, bueno, de hecho era francesa la escritora, de nombre Ninón Lenclos. Y entonces esta chica, Emilia, era pues muy fan de la literatura de esta chica francesa, de esta chica que además de todo era aristócrata. Pues resulta que en honor a ella, esta chica Emilia se cambia su nombre por el de Ninón. Y entonces buscó algo que le fuera un poquito más con el nombre, un apellido, se quita el nombre que ella tenía y se quita el apellido. Miren, ella era la escritora y cambia su nombre al de Ninón Sevilla. Sin ser famosa, sin ser reconocida, sin ser nada, pues finalmente ella ya tenía un nombre artístico que le iba a traer muchísimo, muchísima suerte. Resulta que ya con ese nombre y sabiendo danza clásica, todavía a escondidas, empieza a buscar trabajo en los diferentes salones, en los diferentes cabarets de allá de La Habana. Y entonces empieza a trabajar ella ya como Ninón Sevilla, a escondidas de su familia, empieza a trabajar ya como bailarina. Y entonces fíjense que un día resulta, déjenme tomar un trabajo en Cuba, por favor. Muchas gracias. Resulta que un día estaba Ninón, ya siendo Ninón, bailando ahí con sus compañeras en un cabaret. Resulta que se van enterando que estaba de visita allá en La Habana un cineasta muy, muy, muy famoso en México de la época de oro del cine mexicano de nombre Juan Orol, Juan Orol de origen español. Fíjense que él estaba en Cuba buscando precisamente pues un nuevo talento, ¿no? Estaba buscando a su nueva musa para hacer películas y lanzarla al estrellato aquí en México. Y entonces Ninón inmediatamente dijo, ese papel es mío, yo voy a hacer la siguiente figura del cine mexicano y ahí se ven. Y entonces empieza a ensayar de una manera obsesionada, ¿no? De una manera obsesiva, perdón. Empieza a ensayar de tal manera que era de la mañana a la noche y hizo coreografía, ya tenía su canción que iba a presentar en el casting y todo. Obviamente Ninón estaba, él es el productor, obviamente Ninón estaba muy, muy, muy segura y muy convencida en que su belleza, su juventud y su talento, pues iban a hacer que finalmente este hombre Juan Orol la eligiera para traerla a México. Llega el día de las audiciones. De entrada, de entrada, lo primero que ve Ninón es una fila interminable de chicas. Obviamente todas querían salir de Cuba. Híjole. Pues ella dijo, ay Dios mío. Y entonces ve a las otras chicas que están ahí formadas, muchas amigas de ella, compañeras de trabajo, las ve formadas. Y algunas de ellas estaban haciendo sus pasos que iban a presentar ahí en la audición. Cuando las ve Ninón, híjole, dijo, ay Dios mío, estas creo que bailan mejor que yo. Pero bueno, pues yo ya ensayé, yo ya me preparé. Tengo que montar mi coreografía y tengo que presentarme frente a Juan Orol. Pues ahí tienen que después de un rato tototototote, le toca su casting, le toca su audición y sale a bailar. Bueno, baila, hace todo lo que ya había ensayado, todo, 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 ¿no? Y obviamente Juan Orol dijo, ay, esta muchacha está muy guapa, está muy bonita, lo hizo excelente, pero no, algo le falta. No, 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 no. Pues a lo mejor en unos añitos, pues va a ser la máxima estrella del baile. Pero ahorita todavía no. Y entonces que había otra chica de nombre Rosa Carmina y a ella le dice, tú te vas conmigo, niña, y tú vas a ser mi siguiente estrella del cine de oro de México. Y se la trae por acá, ¿no? Juan Orol se trae a esta chica Rosa Carmina. Y Ninón se quedó, pues, furiosa, dijo, no puede ser tanto que me preparé, tanto que ensayé, tanto que todo y bueno, para nada. Pues ya se quedó bailando allá en La Habana. Mientras esta chica Rosa, pues ya llega a triunfar aquí a México, ¿no? Fíjense que ella se puso muy triste, aparte de todo Ninel, pero dijo, a lo mejor lo que me falló es que, pues sí bailo muy bien rumba y bailo muy bien danza clásica. Pero ¿qué pasa si me pongo a estudiar, aparte de todo, cha, 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 mambo? Algo más, pues, pues, pues quizá un poquito más versátil y más variado mi trabajo. Y a partir de ahí, Ninón, allá en Cuba todavía se empieza a especializar en este tipo de ritmos, en este tipo de bailes. Por otra parte, aquí en la Ciudad de México, bueno, en México, en general, había un hombre puertorriqueño, este, fíjense, de nombre Fernando Cortés. Fernando Cortés era un empresario muy importante de teatro de aquellos años, de los años 40, y resulta que él administraba en aquellos años el teatro de Goyado, de allá de Guadalajara, y el teatro lírico, aquí en la Ciudad de México. Él administraba esos dos teatros. Pues total, un día, también andando, pues, como que hay algo que tengo, ya está muy visto, mis espectáculos que tengo, ya toda la gente, pues, ya los vio. Entonces, ¿qué puedo hacer? Dijo, pues, me voy a Cuba. Y como eran teatros de revistas, ¿acuerdan ustedes que tenían bailes, cantos, cómicos y todo esto? Pues, dijo, me voy a traer una bailarina, pero de esas buenas, de allá de Cuba. Entonces, un día se fue, ¿no? Este hombre, Fernando Cortés, viaja a Cuba. Llegando allá, pues, obviamente empieza a visitar todos, todos, todos los cabarets que había en aquella época, buscando a su nuevo talento. Pues, miren, resulta que para entonces, Ninón Sevilla tenía 17 años. Imagínense, la bien jovencita. 17 años tenía Ninón, cuando de repente, pues, vuelve a escuchar el rumor de que un mexicano, bueno, en este caso puertorriqueño, pero venía de México, muy, muy, muy importante, y que buscaba una chica que supiera bailar, estaba en Cuba. Y entonces, ahí tienen, que vuelve a hacer otra vez su audición, este, esta chica, Ninón Sevilla, baila, pero ya con más experiencia, con la experiencia de no haber podido ganar el primer concurso, o el primer casting, ¿no? El de cine, dijo, este sí no me lo quitan. Oigan, pues, resulta que efectivamente logra quedar, y se la trae este señor Fernando, ¿no? Pero, él la quería presentar porque le encantó el trabajo de Ninón allá en, en este, en Cuba, y entonces, él la quería presentar en la Ciudad de México, por la Puerta Grande, en el Teatro Lírico, pero resulta que estaba ocupado, tenía otra obra puesta. Entonces, dijo, bueno, si no la puedo traer al Distrito Federal, me la llevo a Guadalajara. Se la lleva a Guadalajara, y entonces se ponen a ensayar una obra que estaba presentando allá. Mira, miren, allá en el Teatro de Goyado, presentaba un espectáculo, obviamente, de esos espectáculos de carpa, y la estrella principal que tenía en aquel momento era Doña Libertad Lamarque. Ella era la que, pues, era la titular del, del, del espectáculo, ¿no? De hecho, Libertad Lamarque cerraba el show allá en el Teatro de Goyado. Pues resulta entonces que cuando llega Ninón Sevilla, ya las presenta este señor Fernando, mira, ella es, este, una chica cubana, ya te había hablado de ella, bla, 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 ¿no? Y, y Libertad, pues, dijo, pues, está bien, pues, digo, pues, si tú dices que es buena, está bien, pero, ¿qué abre el espectáculo? Yo cierro porque yo soy la principal, yo soy la artista. Y Fernando dijo, sin problema, ella que abra y todo. Pues, que se llegue el día de la inauguración con Ninón Sevilla, ya en la marquesina con el nombre, ¿no? De Ninón Sevilla. Pues, miren, de hecho, la gente, incluso muchos llegaban tarde porque a quien querían ver, era a la estrella consolidada, que era Libertad Lamarque. Ella era la fuerte y entonces todo el mundo quería ver a la estrella de cine. Aparte de todo, Ninón, pues, no tenía nombre, no tenía absolutamente nada más que, pues, decir, es cubana. Que no es menos, pero finalmente, pues, no tenía un nombre en el espectáculo, ¿no? Y entonces resulta que, estando Ninón muy, 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 este, nerviosa, muy, muy insegura de lo que iba a pasar en aquel momento, fíjense que de repente sale, ¿no? Se abren las cortinas del teatro. ¿Sale Ninón a bailar? Miren, obviamente cuerpazo, obviamente una cara muy, 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 muy joven, muy bonita y todo. Pues, ¿qué creen? La ovación total en el teatro. Ovación tremenda, tremenda, tremenda. Todo el mundo dijo, qué barbaridad, mujer, qué bonito, qué bien baila y todo. Cuando sale finalmente Libertad Lamarque, ya la gente decía, ay, pues, ya vimos lo mejor del show, ¿no? Pues, si se quieren quedar, quédense. Y muchos empezaron a ir. Hace tremendo, tremendo, tremendo berrinche Libertad Lamarque, pero tremendo berrinche, porque cómo era posible que una novata, pues, viniera a quitarle los aplausos que le correspondían a ella. Y entonces viene el pleito entre Libertad Lamarque y Ninón Sevilla. Pero pleitazo, ¿no? Y el productor con Fernando. ¿Cómo es posible que no sé qué, que no sé cuándo? En ese momento Libertad era la máxima figura del teatro y para este productor. Entonces le dice Libertad a Fernando, oye, te voy a pedir un favor. Yo no quiero que ninguna escuinclilla chiquilla me venga a quitar a mí los aplausos. Esos son míos. Yo ya me los gané. Entonces, pues, si la gente se está quedando nada más al principio y conmigo ya no, ponme a abrir el show. Ya está, ponla al final. No importa ya cuando la gente se vaya. Pues, mal hecho. Porque resulta que la gente, cuando ve que sale primero Libertad, pues, se iban a la dulcería y todo el rollo. Y cuando ya salía Ninón, era ¡pum! Cuando tronaba todo. Esto les ocasionó un problema tremendo, tremendo a las dos. A Ninón Sevilla y a Libertad Lamarque. No se soportaban. De hecho, tuvieron problemas durante mucho tiempo. Poco a poco, poco a poco, pues, fueron entendiendo que las dos tenían un lugar, que una ya tenía una trayectoria y que Ninón iba empezando. Resulta que poco a poco empiezan ellas, pues, ya a limar asperezas y finalmente, pues, terminan sus pleitos, ¿no? Terminan los problemas que ellas tenían y regresan a la Ciudad de México. Ahora sí, era la prueba de fuego para Ninón porque tenía que triunfar en la gran ciudad, en la Ciudad de México. Y entonces, llegando acá, pues, obviamente, obviamente, pues, era un reto actoral porque, pues, el teatro le exigía muchísimo más a Ninón. Sale a debutar al teatro, al teatro de Goyado y resulta, hay quien sabe, ahora haciendo como, o hace mucho calor, Dani. Perdón, ahora sí, discúlpenme. Y resulta que cuando sale a bailar ahí en el Teatro Lírico, en la Ciudad de México, pues, se consolida la carrera de Ninón como bailarina. Fue un éxito total y abrazador. Bueno, la fue a ver allá al teatro un hombre de nombre Pedro Arturo Calderón. Este hombre, fíjense que muy, 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 muy importante, muy importante para el mundo del cine, porque aparte de todo, es que me abrieron la puerta, gracias. Este, un hombre muy importante en el cine, de hecho, dueño de producciones Calderón, que si ustedes ven películas de la época de oro del cine mexicano, se van a dar cuenta que muchas de las películas, muchas, 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 dicen producciones Calderón, cuando inician las películas. De estas casas productoras que en aquellos años hicieron las mejores películas en México. Entonces, fue y visitó a Ninón ahí en su camerino y le dijo, oye, sabes que yo estoy haciendo cine, lo he hecho durante mucho tiempo, pero te quiero a ti como estrella. Quiero, por favor, que nos vayamos ahora al cine con tu carrera y déjame manejarla en el cine. Yo quiero ser tu productor exclusivo y de aquí yo te prometo irnos al estrellato. Bueno, Ninón empieza a alternar sus ensayos en cine con su, con la, con las obras de teatro, ¿no? Y le empieza a ir maravillosamente bien. De hecho, fíjense que ella debuta en una película que se llamó Carita de Cielo y estuvo ahí al lado de Antonio Badú. ¿Se acuerdan ustedes de este actor muy importante que, de hecho, don Antonio Badú trabajó con Pedro Infante, trabajó con, con, pues, muchas actrices de, de, de aquella época, todas muy, muy, muy guapas, ¿no? Fíjense que esta película de Carita de Cielo en realidad la habían hecho solo para probar las capacidades que tenían Ninón Sevilla. No era tanto un personaje principal, ni mucho menos. Era para ver qué tanto retrataba bien en pantalla, ya qué, 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 qué desenvolvimiento tenía y lo, lo convenció a este señor Calderón, lo convence de que en realidad podía ser, además de todo, una buena actriz. Le hace otra película, pero ya con un papel más importante, que era Yo Pecadora. Y ya en Yo Pecadora, ya Ninón tenía un, un personaje un poquitito muchísimo más importante y con más peso actoral, aparte de todo. Pero fíjense, en, en esta película de Yo Pecadora, ya, eh, pues, Ninón llama la atención por su, eh, belleza, por sus bailes, eh, realmente era una, una actriz que nunca pasaba desapercibida, siempre tenía algo que mostrar. Fíjense que en ese momento esta empresa Calderón tenía contratado a uno de los directores de cine más importantes de aquel momento, Alberto Gaut. Y fíjense que este, eh, actor, perdón, este director ve la actuación de Ninón Sevilla. Cuando la ve, dice, tú no te preocupes, Calderón, yo voy a sacar de Ninón lo mejor de ella como mujer, como actriz, como bebé, como bailarina, como todo. Tú déjala en mis manos y vas a ver lo que podemos, lo que vamos a poder hacer con ella. Sus atributos físicos, yo me voy a encargar, sin vulgarizarla, de, de, de lograr que tenga un trabajo extraordinario. Pues miren, como era la consentida del, del jefe de Calderón, pues obviamente le dijo, va, órale, hazlo. Pasa poquito tiempo y Calderón se queda pensando en lo que le había dicho este señor Alberto Gaut. Y dice, si es cierto, si está bien guapa, si está re chulota, bonito cuerpo. Ya empieza él a decir todo esto y entonces le empezó a pretender. Calderón, el dueño, el mero mero del que la empresa de cine empieza a pretender a Ninón. Pues miren, tuvieron un romance, pero romance tremendo. El problema, de hecho, estuvieron a punto de casarse. Si no se casaron, fue porque la familia de este señor Calderón le dijeron no. Mira, primero es cubana y en aquel momento, pues esas cosas importaban. Primero, es cubana. Segundo, es rumbera. Tercero, es asediada por muchos hombres. Al ratito te va a poner el cuerno. No, 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 no. Tú eres un hombre, un niño, bien. Tú eres un chavo, pues que sabe. Tú eres un muchacho que tiene nombre, apellido, familia. ¿Cómo crees? Y entonces le dijeron que no. Bueno, pues finalmente estuvieron de romance mucho, mucho, mucho tiempo, pero en realidad nunca se casaron por la oposición de la familia. La familia no se los, no, no se lo perdonó. Pero siendo Ninón la novia de Calderón, obviamente para producciones Calderón, lo mismo valía la palabra del dueño que la palabra de Ninón. Todo lo que ella quería, todo, 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 se lo daban. Todo. Que si yo quiero tal para tal película, tráiganselo. Que si este vestuario, tráiganselo. Que si este director trae todo lo que Ninón quería, se lo daban. Era la novia del dueño de la casa productora. Pero además de esto, las ideas que ella proponía para las películas eran muy buenas, muy buenas. Entonces resulta que todo, 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 pues estaba como pues redondeado para que triunfara tanto ella como actriz, como el dueño de la casa productora. Pues miren, de repente un día estaba ella pensando ¿Cómo voy a hacer la otra película que sigue? ¿Cómo la voy a hacer? Y se acuerda que en algún momento allá en Cuba ella había bailado con la música de un joven, de un muchachillo, de un muchachito como ella, de un jovencito que estaba pues revolucionando los ritmos cubanos allá precisamente en La Habana. Un muchacho que tenía mucho talento y que estaba innovando con la música. Su nombre les va a parecer un poco conocido. Su nombre, Dama Sopérez Prado. Sí, el del mambo, exactamente. Dice, ay, es que yo me acuerdo que este muchacho, Damaso, este, era muy bueno. Y entonces habla con Calderón, con el novio, y le dice, oye, ¿por qué no te traes a este muchacho de allá de Cuba? Es muy bueno, es un músico. Y con la música de él y mis bailes, te garantizo que esto se va para arriba. Le hablan por teléfono a Dama Sopérez Prado y le dicen, vente para acá. Pero pues obviamente, pues, ¿cómo? No había manera de salir de Cuba. Y entonces resulta que les habla Pérez Prado y le dice, ¿sabes qué? No, no, no hay forma, no hay manera. Este, ya lo intenté, pero no puedo. Y entonces Ninón le dice a Calderón, haz todo lo posible por traértelo a nombre de la productora. Así como me trajeron a mí, tráetelo por cuestiones de trabajo, por favor. Pues ahí tienen que van por él, por Pérez Prado, se lo traen. Y pues sí, efectivamente, la fórmula ganadora, la música de Pérez Prado y los bailes de Ninón Sevilla. Pérez Prado, por alguna razón, por alguna razón, por extraña que parezca, fíjense que siempre, siempre, siempre ha negado, bueno, negó, siempre negó Pérez Prado que él hubiera llegado a México con la ayuda de Ninón Sevilla. Que no fue ella, que en realidad, pues él llegó de otra manera a México. La realidad es que fue así. Pérez Prado llega a México gracias a la insistencia de Ninón Sevilla con Calderón y lo pueden traer además para que hiciera películas y para que musicalizara. En fin, Pérez Prado finalmente, pues se convierte en una figura muy importante del mambo, del cha-cha-cha, de todos los ritmos caribeños que bailaba, además de todo, Ninón Sevilla. Pero fíjense, resulta que Ninón, siendo muy buena bailarina, muy, muy, muy buena bailarina, empieza a implementar bailes y coreografías de santería en sus espectáculos. Y entonces resulta que como son coreografías muy características y que ninguna actriz lo había hecho hasta aquel momento, pues obviamente empezó a tener un éxito tremendo, 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 Ninón Sevilla, pues mezclando el erotismo que ella manejaba con estos pasos de santería cubana y además de todo, con la música de Pérez Prado. Fue una fórmula realmente ganadora. Ya siendo Ninón Sevilla una actriz consolidada, muy consolidada, es cuando le llega en 1950, pues la oportunidad con Producciones Calderón de hacer su obra cumbre, la obra por la que se le reconocerá por la eternidad, aventurera. Le llega finalmente el guión de esta película y dijo aventurera soy yo. No hay otra y si alguien intenta pues usurpar el lugar de aventurera como la original, nunca va a poder hacerlo porque no hay quien baile como yo. Miren, de las escenas más recordadas de esta película de aventurera es indiscutiblemente cuando Don Pedro Vargas, que en paz descanse, estaba cantando justamente ahí en el cabaret, en el Cumbala. Estaba cantando aventurera, vende caro tu amor, oigan, estaba cantando y Ninón, con todo el dolor que ella tenía por lo que le había pasado en la película, ella fumando su cigarro recargada en aquel barandal, una escena que bueno, está considerada de las escenas más hermosas de todos los tiempos en el cine nacional. Fíjense, una escena muy, muy, muy bonita y esta película pues se quedó para la eternidad. Muchos, 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 mucha gente y durante mucho tiempo pues siguió recordando esta película en cine y en taquilla, bueno, fue de las más importantes. Ya les digo que la Liga de la Decencia intentó pues boicotear para que no se estrenara por la temática tan fuerte y no pudieron hacerlo. Finalmente, pues ella se se consolida con esa película. Le hablan de Hollywood, fíjense, a Ninón, perdón, le hablan de Hollywood a Ninón para que ella empezara a filmar películas con ella y rechazó. Ella dijo que no, que estaba muy agradecida con México, con México, perdón, y que nada iba a hacer que ella se fuera para Hollywood. A donde sí viajó para hacer películas fue a Brasil. Fíjense que en Brasil la contratan para hacer una película también muy, muy, muy importante y resulta que tuvo que aprender portugués para ir a filmar allá a Brasil y le va muy bien a Ninón Sevilla estando por allá en Brasil. Le va bastante, bastante, bastante bien. Bueno, pues después de todo el éxito que Ninón tuvo termina su relación con Calderón. Hasta ahí, pues digamos que pues su vida fue tranquila dentro de todo el ajetreo del trabajo pero pues no le iba tan mal. Hasta ahí estaba tranquila, ¿no? Ninón, de repente, pues ella no se quería quedar solita, ¿no? Ella dijo, no, pues si voy a vender caro mi amor, aventurera. Y entonces conoce a otro personaje, un médico, un médico cubano de nombre José Gil. Y entonces ahí sí dijo, aquí no hay nada que me impida casarme con él, aquí no hay nada que me impida pues estar y formalizar algo con él, quiero hacer una familia. Y dejó prácticamente todo para irse a vivir a Nueva York con él. Se casa con este hombre José Gil, de hecho tienen a su hijo, el único que tuvo Ninón, Genaro Lozano y también músico, fíjense, Genaro Músico, formó un grupo que se llamó Los Trapiches, así se llamaba su grupo y lo conocen como el chamaco de bronce, al hijo de Ninón Sevilla. Bueno, pues todo, todo les funcionó muy bien estando allá en Nueva York, ella estaba contenta, era un médico muy, 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 muy de los más prestigiosos de Cuba y obviamente allá en Estados Unidos, una vida que le dio bastante buena, pero gastaban más de lo que tenían. Digamos que la llenó de lujos y Ninón decía, bueno, pues como médico le va muy bien, pero, ¿y de dónde sale lo demás? Pues para vivir allá en Nueva York y todo lo que es tan caro, pues decía, quién sabe, ¿no? Bueno, pues de repente un día de la nada le dicen a Ninón que a su esposo lo habían asesinado. Así tal cual, ¿no? O sea, tu esposo lo mataron, Ninón. Ella obviamente se queda viuda, se queda triste y empieza a decir ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Empiezan a hacer las investigaciones, las indagaciones, oigan, se le relacionó directamente con el narcotráfico al esposo de Ninón Sevilla y se dijo que había sido un ajuste de cuentas por esta situación en la que estaba involucrado este doctor José Gil y que esa fue la razón por la que lo habían asesinado. Imagínense ustedes nada más. Claro que para Ninón fue un golpe, fue un trancazo, fue muy fuerte el haberse enterado de todo esto y quedando viuda y ya no estando vigente ni en el cine, ni en el teatro, ni en los cabarets, ya, o sea, Ninón Sevilla había pasado de ser una figura máxima del cine mexicano pues a ser un ama de casa, ¿no? Y entonces, pues para ella decía ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, pues sí me pasan mis regalías y todo, pero tampoco para la vida a la que la había acostumbrado el doctor. 15 años estuvo viviendo allá en Nueva York, en Ninón Sevilla, pero fíjense ustedes que durante esos 15 años muchos productores de cine, sobre todo, la buscaban, la buscaban para que regresara, ¿no? Para que hiciera alguna participación, pero para entonces ya había entrado incluso al cine de ficheras y era algo a lo que Ninón pues no le iba a entrar, no le iba a entrar porque su capacidad actoral y su capacidad de baile como vedette pues iba mucho más allá de hacer papeles pues de cabaretera, ¿no? De cabaretera, pero ni siquiera con películas de presupuesto o de gran presupuesto a las que ella estaba acostumbrada y además cuando fue novia de Calderón ella como la máxima figura, como la patrona, dijo no gracias. Pues cuando se vio muy 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 presionada por dinero porque pues no había ya de dónde sacar resulta que acepta una invitación en México en 1981 para regresar a hacer una una película y fíjense ustedes que de hecho gana el Ariel con esta película aunque no fue de sus mejores actuaciones ni siquiera se acercó a lo que había sido aventurera finalmente la reconocen con un Ariel en ese momento a Ninón Sevilla y ella queda muy contenta muy satisfecha ya estando en México dijo no creo que no hay cine de calidad como lo llegó a ver en los años 50 ya no ya pasó pero entonces la busca Televisa cuando la busca Televisa es cuando le empiezan a ofrecer a hacer telenovelas empieza ella a hacer telenovelas y ahí no le va tan mal fíjense haciendo telenovelas estuvo en varias fíjense que estuvo por ahí en Rosa Salvaje por ejemplo con Verónica Castro estuvo en Mariala del Barrio bueno de hecho trabajó en La Usurpadora haciendo un personaje con esta Gaby Spanik y ahí volvió a trabajar con Doña Libertad Lamarque pero cuando vuelven a trabajar juntas ya había pasado todo el problema que habían tenido donde Libertad pues la había reclamado y habían tenido el pleito en el teatro eso pues ya ya no estaba pero Televisa pues le dio trabajo pues hasta sus últimos días prácticamente a pesar de que Ninón siempre se supo que tenía un carácter fuerte para ella no tenía puntos medios ella o era amiga o era enemiga jamás tibia eso si nunca en el caso de Ninón ella se enojaba fíjense cuando la prensa la cuestionaba y sobre todo en el tema de aventurera Ninón bueno se ponía fúrica porque la agenda los reporteros siempre le preguntaban oiga Doña Ninón qué opina de tal aventurera no este qué piensa hace bien su trabajo o no y ella se ponía de un genio tremenda tremenda ella siempre decía la única y original aventurera soy yo decía Doña Ninón ella muy 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 segura con el dinero que Ninón ganó fíjense que siempre apoyó a su familia siempre a su familia estando en Cuba nunca los dejó y sobre todo ¿saben por qué? porque su tía la que la había criado cuando Ninón quedó huérfana su tía posteriormente quedó paralítica entonces pues ya no se movía y Ninón desde el lugar donde estuviera en México en Nueva York en donde ella estuviera siempre 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 se hizo cargo de su familia siempre no no fue una una cubana que saliera de su país y se olvidara no ella siempre estuvo al pendiente pero miren resulta que en el año 2014 a finales de hecho del 2014 Ninón empieza a sentirse muy mal tenía una neumonía y tuvo que ser hospitalizada y en febrero el primero de perdón en enero el primero de enero ya del 2015 pues desafortunadamente de un infarto pierde la vida Ninón Sevilla oigan imagínense una vida tan completa tan 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 llena de logros de éxito de haber salido de un país donde no pudo allá realizar sus sueños tuvo que hacerlo aquí y le fue bastante bastante bien sus restos reposan en un panteón de aquí de la ciudad de México en el panteón jardín ahí se encuentran los restos de Ninón Sevilla hizo 28 películas en total obviamente la gran 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 película y la más recordada definitivamente será por toda la vida pues aventurera ¿no? esa es la obra cumbre que hizo en toda su carrera y pues nada más ahí como como lo que platicábamos al principio ¿no? la maldición de la obra de aventurera tres personas han perdido la vida Ninón Sevilla Edith González y Lorena Rojas son tres de las aventureras que hasta el día de hoy pues ya no se encuentran entre nosotros pero miren nada más de verdad que es una una historia de vida de esta mujer tan interesante tan 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 importante de de haber pues de haber dirigido su vida hacia la religión hacia Dios a ser monja de repente un día a verla con estos atuendos pues prácticamente en aquellos años estamos hablando de finales de los 40 principios de los 50 era ver como ver a una mujer desnuda prácticamente y ella así salía un una mujer de verdad bastante bastante adelantada a su época a su tiempo y pues ahí está le salió caro vender su amor aventurera le asesinaron al esposo por andar dicen en aquellos años pues en negocios muy turbios con rollos pues de narco en fin pues ahí está la historia de doña Ninón Sevilla esta mujer que bueno fue cachita le decían en la telenovela de la usurpadora ese era el nombre y vean nada más pues la belleza de esta chica ¿no? en fin pues ahí está la historia de doña Ninón Sevilla y ahora vamos a mandar saluditos para quienes se han conectado con nosotros en esta nochecita dice Lilian Rivera Castro Philip Omar y Dani muchas gracias por su trabajo tan profesional y darnos grandes historias al contrario Lilian te mando muchos besos y gracias a ti dice también tu abuelita Tere buenas noches Philip y a todo el chat muchísimas gracias tu abuelita Tere también por tu cariño y por tu apoyo dice Leona Araud hola buenas noches y feliz inicio de semana para todos gracias Leona te mando besos Sandra Leticia Alcántara Moreno dice Philip te mando un beso yo te mando 10 mi querida Sandrita Gersos 38 dice bueno doña Ninón Sevilla ya falleció por su edad sí claro sí 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 ella falleció en el 2015 pero pues imagínate todo lo que nos dejó Gloria Roque hola Philip saludos a Omar y a Dani y saludos hermoso tu programa bravo gracias gracias Elena Rivera también hola Philip dice yo la recuerdo en un personaje que se llamó Macarena si no mal recuerdo hay en Macarena yo no me acuerdo en María la del barrio era la cubana así le decían la cubana dice Norma dice pero Ninón murió ya muy vieja y le toca que dice Ninón murió ya muy vieja ya le tocaba pues no fíjate ahorita tendría noventa y tantos no 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 así que tú digas ay no o sea a lo mejor tampoco es que haya muerto jovencita Laura Aguirre dice la mejor aventurera su sucesora Edith González también a mí me lo parece fíjate me lo parece que sí Josie Angelique Allen dice por fin va la cajota en camino las películas firmadas por David para tu mami dice un mantel de finolino para la rifa y tenis para los niños de la calle gracias mi querida Josie gracias en cuanto nos avisan vamos por ella Alicia Magaña dice saludos mi Filip y a todos desde Cancún ay que rico estar en Cancún que envidia dice Charger Girl 11999 saluditos Filip un tacos de canasta tacos dice para mi niño Mark Anthony porfa ay Mark te mandamos abrazos y besos Clementina Vadillo dice mándame un saludito dice mi amorcito Filip me encanta tu voz gracias Clementina te mando besos y también está por aquí Silvia Mendoza Valladares dice saluditos desde Ixtapaluca Filip y besos muchas gracias para Silvia Mendoza y a todos ustedes oigan les quiero platicar también fíjense que ya desde hace mucho 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 tiempo me había escrito híjole Dani cuánto tendrá hijo que nos escribió este Catalina ya tiene bastantito como no como yo creo como medio año que me escribió y me dijo que nos habían mandado Catalina Vega me dijo que nos habían mandado una caja y me dijo ay Filip y me dijo ¿te gustan las gorras? no pues que sí y te gusta sí y sí oigan que hoy nos va llegando una cajota pero miren tremenda cajota tremenda cajota les quiero mostrar pues pues parte de lo que nos manda Catalina Catalina Vega de verdad Catalina muchas gracias yo aprecio de verdad cada detalle que ustedes tienen con nosotros saben que no es necesario pero lo agradezco en el alma de verdad que sí miren no puedo imagínense ustedes que no puedo levantar la caja para mostrárselas pero vamos a ir sacando lo que trae y de verdad que se los agradecemos muchísimo a ver Dani miren la entrada trae este par de tenis miren nuevecitos ahí está para que vean que no han sido pisados están este par de tenis que lo agradezco y ya me los medí si me quedan muchas muchas gracias pero no son los únicos miren vienen estos también que también te lo agradezco mi querida Catalina pero también vienen otros no vayan ustedes a creer que no más esos miren aquí vienen otros ahí viene su par cuál es su par de este de este del negrito porque yo creo que voy a poner zapatería Dani ahorita que ahorita que estamos viendo no el de este hijo el de este el de este este no este no no es que les digo que mandó como para un como para una zapatería este Catalina no bueno este ahorita van a ir saliendo los demás miren este es otro luego este es otro miren y son y son Nike no son Nike porque luego van a decir ay son Nike no luego vienen estos estos me gustaron porque traen brillos ya vieron traen brillitos miren y están bien padres ahí están luego ay Dios mío con Catalina miren bien no querida Catalina pues si les digo que la caja no la ese es el el que faltaba les digo que la caja no la podía levantar no que si como la subimos Daniel casi con un diablo verdad no es que miren esos están bien ligeritos bien 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 ligeritos miren nada más ay Dios mío no 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 yo creo que vamos a a este a regalar algunos Dani porque no 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 yo en la vida me voy a miren miren no bueno estos son izquierdo y derecho aquí están vean nada más ay Daniel no 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 son muchísimos miren y siguen saliendo verdad Dani sí espérate y aquí ya tengo un cerro ahorita se los muestro miren van más y más y más y más bueno no no contamos los los pares pero son muchísimos luego me dijo ay Filip te voy a mandar unas gorras le dije sí Catalina muchas gracias pues yo dije me voy a mandar dos no espérense miren manda una manda otra manda otra manda ay espérame manda otra ay Dios Catalina miren nada más mi querida Catalina no inventes cuánto te gastaste en esto miren Dios mío con Catalina bueno y luego yo creo que algún día me vio con los calcetines rotos y dijo ay le voy a mandar al Filip unos calcetines miren ustedes ya me mandó uno dos tres seis pares de calcetines ay no es cierto son doce miren ay Catalina no 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 a ver hijo apúrale porque si no no vamos a acabar hoy luego dice ay Filip te voy a mandar una chamarrita miren nomás miren nomás a ver aquí la ponemos espérenme porque no llevo ni la mitad espérenme tantito espérenme espérenme miren ay qué bonito color de esta chamarra miren miren esa está el color me encantó de esta ya ven que a mí me gusta mucho lo rojo luego están estos pantalones dios mío Catalina dios mío dios mío oye oye Danina más falta que abajo venga la cuenta y diga cuánto cuánto hay que pagarle miren otro 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 acá está otro ay diosito lindo con esta mujer miren no no si para subir la caja de verdad que eso fue con con diablito miren aquí está otro y este si es para gordo este si me queda porque este si está es es una talla más grande miren vean no y aparte saben que la tela se siente bien rica bien 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 buena miren son Levi's ah por eso miren no crean que estoy repitiendo eh todos los que les estoy mostrando son diferentes uno otro 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 otros calcetines miren que dijo ay no ya el Filip sale con sus calcetines rotos hay que este hay que mandarle unos ay esta sudadera miren miren esta me gustó si está bonita como no muchas gracias mi querida Catalina esto que es hijo ay dios mío playeras miren a ver les voy a enseñar vamos miren aquí está una que estas son deportivas y estas si me las pongo aunque no haga ejercicio ya pero si me las pongo para cuando hacía deportes extremos ahorita ya no miren esta es otra miren ay mi querida Catalina dios de mi vida miren otra ahí está para que vean a ver vamos a ver ay Daniel cuando voy a acabar de esto espérame miren aquí está otra dice todo está ya m dice rs pues creo que sí ay Catalina que y fíjate que ya no ya no te pude decir que ya ni soy m ahora ya soy triple l miren esta es otra dios mío no creo que ya me veía yo había fregado que ha de haber dicho Catalina no le voy a mandar unas al Filip a que ya no salga con las mismas dice se adelantó Santa Claus Filip disfruta todo gracias gracias Marina Aguirre miren la otra miren no 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 son muchísimas muchísimas miren aquí está la otra dice Carmen Anguiano dice ya dile que sí acepto a Catalina acepto sí sí acepto a Catalina miren vean esta también el color me gustó muchísimo y la tela está bien bonita miren de esta tela me gusta mucho porque se pega y me gusta bueno se me ve la panzota pero no importa miren esta vean qué bonitos colores manda Catalina miren vean nomás qué chulada a ver dice si Plani Medina quién pompó dice quién pompó zapatitos quién pompó dice te cuajaste Filip besos qué linda Catalina miren y esta es la otra aquí está la otra que manda Catalina gracias gracias de playeras ya luego ya me cansé luego miren esta chamarrita también bien bonita viene un poquito arrugada pero porque vienen en la caja pero está bien calientita aparte y está bien bonita miren otra chamarrita ay Dios mío miren esta qué bonita se ve bien bien y son como las que uso no 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 y Catalina ahora sí te vas a ir al cielo con todo y zapatos miren esta chamarrita verde miren ahí está ay Dios mío ya qué bárbaro me cansé me cansé Catalina ay dice Guadalupe Hernández qué linda Catalina mucho 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 muy linda pero espérenme porque me cansé no se crean tanto estar saque y saque y saque y dice por aquí miren aquí está su cartita de Catalina hola Filip cuando reciba las cosas y las veas háblame por favor miren aquí está te vamos a escribir porque tengo el correo de Catalina con todo con todo gusto mi querida Catalina ya si me pasas la nota y todo pues ya mi Catalina ahí no ahí hacemos el ahorrito y ya te lo mandamos pero si no te lo agradezco muchísimo muchísimo de verdad mi queridísima Catalina te mando muchos besos y ya vamos a checar también con Omar y con Dani a ver qué les queda a ellos para para este también darles un compartirles un poquito no de tu generosidad muchísimas muchísimas gracias mi querida Catalina y gracias a todos ustedes a todos ustedes por haberse conectado esta noche con nosotros por habernos ay el otro chismoso y no te di la otra vez de lo que nos mandaron Omar híjole ni te van a quedar para pronto ya de entrada oigan muchísimas muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros por habernos acompañado los invito por favor a que se suscriban a nuestros canales y el día de mañana nos acompañen totalmente en vivo a las 2 de la tarde programa en shock y a las 10 y media aquí en el canal del Filip además de todo mañana va a haber pijamada también los invitamos seguramente va a ser en el canal de Paparrayo cuídense mucho descansen rico y nos vemos si Diosito quiere el día de mañana también tendremos alarido nos vemos si Dios quiere el día de mañana y gracias Catalina y a todos ustedes les mando muchos besos Dios Gracias.